La presentación de la existencia o la presencia hoy de todas las instituciones en una presentación de un plan de empleo de la Diputación Foral de Vizcaya es muy importante y muy esperanzador. Yo creo que lanza un mensaje con claridad de que todas las instituciones estamos ordenadas en la misma dirección y con objetivos comunes buscando un empleo de calidad, un empleo igualitario y un empleo inclusivo. Esos son unos objetivos compartidos desde las Naciones Unidas hasta la última institución local. Por eso también se abre un tiempo de esperanza y creo que hoy el presidente del Gobierno de España, que está en Cataluña, también está abriendo un tiempo de esperanza para los catalanes que llevan diez años metidos en un túnel y que han tenido la osadía de decir a algunos de ellos que el Estado está rendido ante el independentismo. El Estado de Derecho España ganó al golpismo, venció al terrorismo y ha vencido al independentismo. En Cataluña todos son conscientes de que han chocado contra un muro, contra una pared y que la única vía es la del diálogo, la de la ley y la del entendimiento porque España es plural, Cataluña es plural, igual que Euskadi. Y yo deseo, porque he defendido esta posición desde aquí, desde el socialismo vasco, la posición del diálogo dentro de la legalidad y del entendimiento de la pluralidad bien gestionada. Hoy Euskadi es un modelo de estabilidad y de instituciones centradas en las preocupaciones de los ciudadanos. Yo es lo que deseo para Cataluña y para España, que se abra un tiempo de diálogo, un tiempo de que podamos encontrarnos entre todos, entre los catalanes y el resto de españoles y poder construir esos puentes y poder tender esos lazos que se han roto hace unos años.